No, la sorpresa fue para todos, también para los sacerdotes. Nosotros justamente de acá, de Parroquia La Purísima, junto con el Padre Jorge y yo, somos miembros del Consejo Presbiteral, es decir, un grupo bastante cercano al obispo para discernimiento de todo lo que son las cosas pastorales, la situación del clero, la vida religiosa. Nos ha sorprendido todo. Yo creo que es esa la palabra, es el desconcierto, un shock de esta renuncia. Sabíamos que él tenía un pequeño tema de salud, eso lo sabíamos, pero no sabíamos que era para tanto. La cosa grave, porque él justamente el día sábado, en horas de la mañana, prácticamente a las 10 de la mañana, comunica una carta firmada por él a toda la diócesis de la Nueva Orán, esta decisión de haber dialogado con el Papa Francisco, de haberle presentado la renuncia por motivo de salud. Y bueno, firmó la carta, inmediatamente también se ausenta de la diócesis, otra sorpresa más, ¿no? Porque, pero sinceramente estamos esperando, de hecho, ayer a la noche ha llegado a la ciudad de Orán, el que fue nombrado por su santidad Papa Francisco como administrador apostólico, que ya es un obispo ordenado, es arzobispo de Corrientes, Andrés Starnonik, que va a venir también a dar una mano, organizarnos, a organizar toda la diócesis, lo que tenga que organizar, aclarar algunos términos, también por qué, el motivo de la renuncia, a qué se debió, que se tuvo que ir bastante rápido, Monseñor Sancheta. Y bueno, esperemos que, también yo lo que invito a la comunidad a nivel general, hemos dado a conocer la carta que él mismo ha firmado, más no sabemos, sinceramente no es que sabemos, yo creo que esta reunión de Monseñor Andrés va a dar una mayor claridad también a un grupo de sacerdotes para que, cómo tenemos que tomar la situación de ahora en más adelante, de ahora en más, y seguramente que tenemos que esperar un nuevo obispo, ¿no? Un nuevo obispo, ¿no? Sinceramente yo invito a la gente también, esto es lo que estuvo a nuestro alcance, bueno, que recemos por Gustavo Oscar Sancheta, recemos a Dios también pidiendo un nuevo obispo. Ojalá, digo, en definitiva, ni por más que sea una cuestión dolorosa, que sea el tema de salud y no otra cosa, ¿no? Bueno, eso justamente hemos visto los trascendidos, sí hemos notado en los últimos tiempos una gran, se ha involucrado muchísimo el obispo, y creo que la situación lo amerita de esa manera, hemos criticado bastante la pasividad de la iglesia ante los conflictos por el narcotráfico y los conflictos sociales que tenemos en la zona. Puede tener algún tipo, es lo que están hablando algunos medios periodísticos, de que habría sido amenazado por el narcotráfico. Sí, por eso digo, sencillamente, todas son especulaciones, son especulaciones, ¿no? No hay que descartar nada. Creo que el que tiene la palabra así, para darlo un poco con mayor certeza, es el que ha sido nombrado como administrador apostólico, que justamente en este momento hay una reunión en Orán, que está justamente con el consejo, ¿no? Un consejo bien chiquito, son 4 o 5 sacerdotes que están participando de esta reunión, de hecho ahí está Luis Manco, ¿no? Participando como más anciano, más antiguo en la vida sacerdotal. Y, bueno, esperemos eso, digo, sinceramente son cosas que pasan, ¿no? Los roles, nuestros roles, los roles del obispo, los roles de un párroco, son roles en ciertas situaciones, son de mucha exposición, es verdad que uno toca intereses y, bueno, los intereses también después vuelven, pero, sinceramente, yo, eso son, todas son especulaciones, el motivo por el cual no tenemos al obispo Gustavo Oscar Sancheta, por motivo de salud, es lo que él ha dado a conocer. ¿Esto se conoció el sábado? El día sábado, el día sábado a 10 de la mañana conoció toda la diócesis, 13.30 fue una noticia que nosotros tenemos, AICA, que la información en todo el país ha salido publicado en este lugar, y el día lunes ya fue en todas las redes a nivel internacional también.